Y estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite El cine de Fortnite Se ha encendido Aquí estáis viendo, digamos que luego volveremos a esta partida Porque tiene tela Me he encontrado, nada más caer, no os exagero Como 6 o 7 escudos de estos de 50 O sea, se me caían de los bolsillos Pero bueno, que es lo que ocurre Que se ha encendido el cine Este cine parece ser que dentro de los archivos del juego Se ha encontrado algo y ojo, que no Hay que ser ningún data miner De ningún hacker Para entrar aquí Si estáis jugando en el ordenador Podéis entrar a los propios archivos de Fortnite Del juego en la carpeta de vídeos Está esto que estáis viendo aquí en pantalla Que es básicamente pues Uno de la película de Rompelo Ralph O Break it Ralph O Pártelo Ralph Rompe Ralph No sé cómo lo vais a llamar Dependiendo de qué país estéis Básicamente es una película de Disney Que me ha parecido la anunciada No es ha sido aquí O en un autobús O en la televisión Que lo dudo porque no veo la tele El anuncio de YouTube No lo sé realmente Pero digamos que es una película de Disney Que se viene en breve Y la gente de Fortnite Parece que va a ser una especie de No sé Algún tipo de acuerdo con ellos El caso es que bueno A ver Que me parece genial Que todo lo que sea contenido nuevo a Fortnite Me parece genial Que la gente de Fortnite hace dinero Y no es gracias a nosotros Y no a otros acuerdos Y no nos molesta Perfecto Que haga todos los que quieran Como si quieren ponerme Todo de la película Una ciudad entera Solamente desde la película Aquí No me importa de verdad O sea Para mí mejor Ahora Que de verdad Dijan esta película Habiendo tenido películas Como Los Vengadores Esto de Avengers Dijan siete películas De mil cosas Mil locuras Que sería la leche De Harry Potter Las criaturas fantásticas Esto O sea Hubiese sido Hubiese sido la leche Y de repente me anuncias esto Por favor Entonces bueno ¿Qué es lo que supone? Que esta foto que estáis viendo aquí en pantalla Ha salido Estaba compartido esto con Xbox Un tweet de Xbox No sé si es real o no Porque están como unas letras ahí por encima Parece que sí Pero digamos que esto parece que se haya proyectado O que se va a proyectar algo Quizás el trailer alguna hora No sé exactamente el qué Pero el caso es que esto Oye Está en Fortnite Lo podéis ir a ver a comprobar Perdón Podéis ir a comprobarlo Si queréis verlo Y nada Que no me diga más No os voy a dar la brasa Os recuerdo lo de siempre Entrar sobre todo a votar Aquí en la celda de descripción Compartir enlace con vuestros amigos Sé que soy muy pesado Pero hasta el 6 de diciembre Tenéis la opción de votar cada 24 horas Y os jugáis con Twitter, con Facebook Y ya está O sea es un click Y ya está Y nada Si os compréis un nuevo baile O lo que sea en la tienda Poned el código WLIRES Lo agradecería también un montón Y creo que eso es todo Ya os he dado la brasa lo suficiente Y... ¡DENTRO VÍDEO! No llego ahí al fondo Pues nada A caer aquí Caeré el último me imagino Y ya está Vale No me parece que no ha caído nadie Si caigo en este pico Y ahora sí Venga, me matame Ojo La toco en el slipper La toco en el slipper creo Bueno, mejor aún que eso Rápido, rápido, rápido Es una pena la verdad Es una pena Es una pena Es una pena Lo siento Ese suelo ser yo Ese suelo ser yo Ese suelo ser yo El de la mala suerte Suelo ser yo Esto fuera de aquí Lo siento tío De verdad te lo digo No te lo merecías Sé que eres buena persona Fua tío Que mala suerte Ha sido Bueno, también es que ha fallado un montón de balas Pero aún así macho A ver tío Aquí entro ¿Cómo me lo explicas? Bailame algo Bailame algo Bailame algo Queda en la cabeza Oh Es una bala Es una bala Es una bala No, 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 no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No me ha matado porque no ha querido Lo sabéis, ¿no? Sois conscientes No me ha matado porque no le ha dado la gana a matarme Eh, qué precisión tiene este Se ha llevado hasta Madre mía tío Este tío era un buen luteador Luteaba con ganas Luteaba con muchísimas ganas De hecho Vamos a ver si aquí abajo Ah, muy bien No me da la madera De ese arbusto A ver también algo bueno Venga va Un sniper Tal y cual Voy a coger esto Y se nos puede dar Ojo Ojo Alguien sale Como buen ratón No tío No me mates Es una bala No me mates No me mates No me mates No me mates No, no La verdad que mal se me da rematar la jugada tío Que bien empiezo Y que mal acabo Bueno, no me han matado Porque no he parado de saltar Creo yo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Vale pues Estamos bien Estamos bien Estoy contento Estoy contento Ahora mismo Voy a llevarme esto Los globos no lo voy a creer En realidad Porque es que no hacen nada Los globos Sinceramente Vale ¿Puede haber más gente Por ahí al fondo ¿Creéis? Que susto tío He escuchado el altavoz este Sabéis El altavoz de la música Para bailar Y no veas Vale pues chicos La tifundia letal Creo que debe de quedar Alguien más Por aquí O si no Se lleva bastante extraño La verdad Porque no hemos visto Nadie de esta zona La verdad Se estaba pegando Como por aquí Pero igual Se ha tirado Lo que sea Vamos a coger este cofre Y ya Ojo Ojo Increíble Increíble Tío Estaba tirando la TNT Hacia adentro No sé muy bien Si quería probar algo O si más gente Vamos a dejar el loot ahí Y si lo coge luego Alguien es que Evidentemente Había más gente Por favor damos un escudo Un mini escudo Perfecto Esta es la partida Esta es la partida Voy a coger la rascadora De espaldas Últimamente Con esta escopeta Tengo mi más y mi menos ¿Eh? Porque es que Si fallan los disparos Te quedas vendido Y si no tienes un buen Subfusil o algo Por ejemplo Ahora mismo Tal y como estoy Tendría que Quedarnos con otra escopeta Me voy a quedar con esta Porque últimamente Me estoy petando Pero es lo cortito Que antes te disparas Con esta escopeta Bueno Nadie más parece Te disparas con esta escopeta Y es que luego Lo siguiente que tienes Que es Es decir Tengo un revolver Que tiene seis balas Que ahora voy a fallar Y tengo este arma Que dispara muy lentamente Es decir Ahora mismo Este tenía el mismo arma Vale Ahora con un subfusil Si quedamos bastante mejor Eh La TNT Uh Seis de TNT Es seis de TNT No voy a cogerlo Voy a coger por vosotros Esto no lo debería de cogerlo Porque es un mojón La TNT Pero oye Igual hoy Lo petamos con la TNT Y revolucionamos El mundillo de Fortnite Eh Con nuestra Nuestras jugadas Con explosivos No sé por qué me sale Llamarle TNT En vez de Dinamita Ah No te dan No te dan nada Por romper las flores No te dan nada Por romper las flores Está muy bien Porque Esto para los niños Que juegan a A Fortnite Aprenden que las flores No te dan nada No rompáis flores Chicos No destrocéis jardines No Esto que es Nada No me interesa Vale pues Ostras De verdad lo digo Me dan la situación De que han puesto De alguna manera Un pelín más De materiales O tengo Siempre como demasiado Materiales Sobre todo madera Como que se lutea más rápido Igual es una tontería mía Que de hecho Según lo estoy diciendo Tiene toda la pinta Pero desde el día Que actualizaron Desde el jueves No para O el martes O el miércoles Que fue No para de decirlo En plan Oye Siento como que Tengo demasiados materiales Y eso nunca va a pasar Bien También creo que a nadie Le A nadie le pasa Voy a usar un poquito de hielo Y nos vamos de aquí Rapidito chicos Porque queremos Acción Por favor Muy bien Vaya Quería pasar entre medias No he podido Menos mal Ahí estamos Vale No sé si me habrá salido a cuenta Al final Pero parece que sí ¿No? Creo que sí Me ha salido a cuenta Utilizarlo Subimos Subimos otra vez A ver La clave de todo esto En realidad está En encontrar Vale Aquí hay un tío Aquí hay un tío ¿Le veis? ¿Le veis? Una balita Una balita No le veo No le veo Se ha metido dentro de la casa Creo yo Así Ojo Se ha quitado Se lo ha quitado ¿He tirado el fondo? Ha disparado Y ha llegado la bala Como tres horas después Hay muchísimo lag En esta partida Hay muchísimo lag Coge la torreta Esta que nos puede dar La victoria De hecho bueno Ya que se no me la va a dar Ahora mismo Ahora mismo Habrá empeñado bastante La torreta También os lo digo Vale 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 A ver A ver A por ti Porque esto no tiene Vamos Ni piel ¿Quieres TNT? ¿Quieres TNT? Que vas a flipar Vale Ahora se le cae todo Y llegamos nosotros Y hacemos De verdad Has puesto justo Ha pasado justo Por debajo Ha pasado justo Por debajo Lo siento Tío De verdad Te he matado De pura suerte No te voy a engañar De purísima suerte Ha sido Todo recargado Vaya Vaya De verdad Creo que me estoy poniendo Muy enfermo Con los estornudos Que estoy pegando No es normal O sea No es normal En plan de reventar El micrófono Eh Esa parte Es que vamos Igual os pongo mi cara En grande De como estornudado Pero bueno Según lo estoy diciendo No olvidadlo No voy a poner mi cara En grande De nada ¿Vaya que me acaba Disparar con un sniper? Uff De verdad Eh Se huele Que me estoy poniendo enfermo Se huele Pero vamos Vale Ese cofre Me lo voy a llevar Ahora mismo Llevamos 6 kills Que no está nada mal La verdad A esas alturas Vale No hay nada por aquí Vale Vamos a pillar este cofre Chicos Vamos a pillar este cofre Vamos Vamos que si lo vamos a pillar Para mi que va a ser Abrimos 3, 2, 1 Vale Oh Justo lo que quería Se me ha quedado arriba De verdad Justo se queda Arriba Lo que quiero Vale Voy a ponerme aquí Que no tiene mucho ángulo Para reventarme la cabeza De hecho no tiene ninguno Vale Pues chicos Eh Cinco Con vida Eh 17 con vida Esto Ah esto me da metal Me daba Me daba Madera Hay algunos que dan madera ¿No? De estos Las obras Las madera Y algunos tal Podrían cambiar Estas pesitas De aquí En el centro del mapa ¿Verdad? O sea No es que no me gusten Pero yo que sé Ponles algo nuevo Añade un tobogán No sé O algo divertido ¿Me entendéis? ¿Verdad? Creo que esta temporada nueva Van a empezar a cambiar cosas O por lo menos A mi me encantaría Que cambiasen cosas Y que esta parte Socavamos un cerrado Una pista de patinaje Parece una tontería Pero vamos a empezar A inventarnos cosas En breve Porque no le queda mucho Vamos a echar esto abajo Creo que aquí dentro Me ha parecido ver a un tío Y no quiero Tomar explosión Aquí arriba Puede haber Vamos a coger este cofre Yo creo que hay un tío Aquí enfrente En la casa de enfrente Es que me ha parecido Verle más que nada ¿Qué ángulo es ese? No, no, no Te voy a arrascar la espalda ¿Me gusta? Que te arrasque Venga Rascada ¿De verdad viene un explosivo por mi? Me acabo de salvar la vida yo solo De una manera No es llevarme Voy a llevar esto mejor Es lo que me explote por aquí, ¿no? Cuidado Que me explote Es muy pesado, ¿eh, chicos? Voy a arrascar la espalda No, 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 no No tengo nada recargado No Te voy a explicar yo Muy bien Bien Venga, pues más gente ¡Pues más gente! No te creo, no te creo, tío No quería hacer esto, la verdad Pues venga, que venga un tío también Por supuesto Venga, pues venga Pues claro Vámonos de aquí Vámonos de aquí Claro que sí Dame dos balas ¡Perfecto! Todos contra mí Voy a pegar esto aquí Que no me den Vamos a irme a congelar los pies ¡Me encanta congelarme los pies! Quiero pegar Pero pegados entre vosotros Me he echado esto ¡Me muevo, me muevo, me muevo! ¡Oh, me lo puedo tomar igual! Esta manzana que va a cambiar Las martillas por completo La que tiene que venir Tiene que venir a tocarme Lo que no suena ¡Vamos, vamos, mátale! Gracias por el loot Gracias por el loot Gracias por el loot No tan gracias Se la ha quemado Se la ha quemado Viene, viene a por mí Viene tío Está muy bien Pues salta aquí conmigo Pues gracias Otro más no Otro más no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eeeh! ¡Eeeh! No me lo creo Déjame en paz, tío Déjame en paz Me acabas de robar Voy para arriba Que tengo materiales de sobra Voy a esconder un momento aquí Me acaban de robar Me acaban de robar la partida Voy a recargar esto Me acaban de robar la partida Me acaban de robar la partida ¿Dónde estaba, por favor? ¿Qué había por aquí? Dime que sigue El bidón de plasma Tengo dos jugadores aquí al lado Por favor Por favor ¡Déjame cogerlo! Me voy de aquí Que esto me lo van a reventar ¡Eeeh! Si se ha tirado un tío ¿Eso es a mí? Tengo un tío arriba Que se acaba de tirar la grita Para ir solamente a por mí Me voy de aquí, por favor Se tiene una lanzadera Yo me tengo aquí, tío Dejadme en paz Dejadme en paz con todo Está aquí arriba Vale, si cae aquí Le meto una trampa, ¿eh? Me acaban De robar con eso La partida Están pagando entre ellos, ¿eh? Hay como 500 personas en este En este pueblo, tío No sé cómo estoy La verdad Es lo que os digo Que con esa escopeta Me quedo muy vendido Me quedo vendidísimo Sacando otra con la escopeta Vale, creo que solo queda uno Vale Ah, quedan dos con snipers Vale, tengo materiales Y que no me hace falta nada más Vale Me imagino que está uno ahí enfrente Y otro ahí Ahí están pegando saco Ahí tengo un tío aquí arriba Cristo, tío Te vas a llevar Te vas a llevar No 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 te creo No te creo No te creo, tío No te creo No te creo Déjame salir Si he roto He roto No, 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 no Hasta aquí la aventura Pójame esto Pójame esto Que yo me voy Ahí está, ahí está ¿Dónde estás? Muérete, muérete Muérete, perfecto Aquí el botiquín Pero no me da tiempo Vale, muérete, muérete Eh, he tapado Me he disparado los pincecillos Me he disparado los pincecillos Después de matar a 500 Tío, es que es increíble Sí, no os preocupéis Yo también me he cagado en todo Me estaría diciendo Pero qué pasará No os preocupéis, chicos He jugado unas cuantas partidas más Y esto ha sido lo que ha ocurrido Dentro vídeo Tantos y en otras partidas Tampocos De verdad Bueno, oye, que no me voy a quejar, eh Que si tengo que ganar la partida Con una aquí Bueno, con dos kills Bueno, con tres matando al último ¿Dónde viene el moto? Si antes lo digo Vale Ahí está Este no vendrá este del cine Como yo Vaya No, no, no Le encanta Le encanta destruir A mí también A mí también A mí también Ojo, ojo ¿Dónde está? No, no, no Ah, muy bien ¡Ah, muy bien! ¿Lo que pasa? ¿Por qué? Si no encuentro a nadie De repente me encuentro a dos Bota Bota Y Willy Está pegado Ah, no me deja coger desde aquí El cubito Me voy Increíble Tres horas Pidiendo que me encuentre a alguien Y cuando me lo encuentro Me disparan entre dos En el momento perfecto Dejándome Vamos A menos uno de salud A ver, al fin y al cabo No voy a batir el récord de kills En esta partida O sea, vamos a ir un poco A jugar a lo seguro Y ya está Vale, voy a intentar contenerlo A ver, lo Juego de seguro sería en plan Ratear Hasta el final Que en realidad no hay nada malo en eso O sea, la gente que Yo cuando me quejo Soy yo una kill Soy yo una kill En realidad Están jugando bien O sea, este juego va de Va de ganar O sea, no voy a hacerte aquí 50 kills en una partida A ver si Si subes vídeos a youtube Igual Eh Jugar una partida Con una kill No es lo que más la gente Va a querer ver De hecho esta partida Bueno, porque os he contado En realidad no os he contado nada Que queréis que os diga No os he contado nada Pero bueno Igual corto el principio Y os pongo solamente Esta mitad de partida Para complementar Algo Bueno, todo eso suponiendo que Que no me maten a la fila Que sería bastante divertido Que me volase en esta cabeza De La selección china Que llevo Como skin Esta skin no se la he visto A casi nadie Eh Bueno, de hecho Es que no se la he visto a nadie Últimamente A ver si no hay cofre Aquí han construido Pero Uy, este drop Vale, dime por favor Que aquí dentro Hay Un increíble Pero increíble botiquín Vale ¿Qué acaba de pasar? O sea, es que ¿Qué acaba de pasar? ¿Que me ha tirado esto? Se han roto las vías Pero no se ha roto el este Vale Vale, muy bien Perfectamente Nada que me interesase Así Voy a colocar esto aquí Y esto aquí Y si alguien viene Pues mejor Me está esperando un sorbete O un Yo sé Una hoguera Aunque sea Pues nada Bueno, como tenemos Lo de la llama de antes Tengo un montonazo de trampas Algunas de esas trampas Os imagines que gano con una trampa En plan Ya sería Lo más aburrido De la historia En plan Que las kills Las pocas kills que haga Las haga con trampa Pues mira Yo creo que Alguno va a caer con la trampa Si se cierro en esta zona Alguno va a caer con la trampa Vamos a ver si pillamos a los que están aquí al fondo Porque tampoco vamos aquí a A estar roto escondidos Así que Bueno, que no estoy jugando a escondido Simplemente estaba ahí Looteando y colocando trampitas Pero yo creo que aquí Nos podemos hacer Ah, que esto está dentro Es decir Esta parte Esto está dentro del punto El puente y todo está dentro del punto Vale Ojo, que arriba hay alguien, eh No Ostras Os prometo que me ha aparecido aquí Sentir que había alguien O sea En plan Como que No sé Muy raro Muy raro Muy raro Pensé que aquí había alguien Segurísimo Bueno, pues nada La partida se hace todavía más interesante Cuando no hay gente Me la imagino yo Un tiro ahí al fondo Y viene a por ese tío Pero en realidad Es que desde aquí de la montaña No llegan los tiros lanzagranadas Tampoco tiene muchos materiales Porque está colocando arriba metal O sea que no tiene la mejor Este Y igual incluso hasta queda fuera del punto ¿Sabéis lo que me haría? Voy a coger una grieta de estas Un cubito Perdón Un cubito Salto Y desde ahí caigo encima de alguien Y le parto el cráneo Vaya Aquí no habrá vendas Venga, pues venga A ver, no tengo muchos materiales Pero, a ver Tenemos, ¿cuánto? 800 de... Más de 800 Bueno, sí, 800 de material Me va bastante bien Vamos a caer aquí Pum, pum, pum Y hecho De hecho Perfecto Me ha resbalado, tío Me ha resbalado Aquí no hay para subir, ¿no? Ya no me da tiempo Me cago en... Eh, probablemente esta sea No sé si llegáis Igual estoy grabando esto Y me lo voy a guardar en el bolsillo Porque me van a matar Reventar ahora la cabeza Pero igual Si haciendo esto Lo más lamentable Que he jugado en mucho tiempo, eh Se mata a todo el mundo Dos jugadores más Aquí puede haber alguien Ahí arriba también Es verdad Vamos a colocar Unas cuantas trampillas más Que puede ser divertido ¿Dónde más puede caer gente, tío? Hay una trampa aquí Ya que se ha quedado aquí Dentro del punto Es decir Si se queda aquí dentro del punto Es que va a caer por aquí El punto, vaya Vale, pues venga ¿Dónde está la gente? Esto se va a ir fuera Que me está poniendo un nervioso Igual la TNT esta Me hubiese podido ver Vale, veo un tío ahí Veo un tío ahí Veo un tío ahí Veo un tío ahí Eh, se acaba de llevar Cuatro tiros O tres tiros De... De que hemos quitado Cien de vida, eh Vamos a cambiar la escopeta ya Porque esto si no Uy Esto ¿Qué haces? ¿Qué haces este ratón? Estaba echando el millón de plasma, ¿no? Estaba la animación como curándose 13 segundos Vale, me da tiempo a echármelo Me da tiempo a echármelo Vamos, a no ser que venga justo ahora alguien A ver si me dejo coger la... La... Pero venta justo aquí Perfecto Eh... Tres kills, chicos, eh Esto apuntaroslo Que... Creo que esto es record de kills Vale, nos rompemos Y nos vamos Vale Rompimos y nos vamos Eh, a ver La idea sería en realidad Subir Voy a quedarme en esta montaña Que creo que queda dentro Ah, no queda afuera Por completo, ¿no? Bueno, queda adentro, queda adentro, chicos Esta montaña queda adentro Y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Me encantaría que alguno se muriese ahora por una trampa O los tres que quieran ¿Os imagináis que ponen los tres por trampa? Eso sí que sería espectacular Eso sí que sería en plan para decir ¡Guau! Bueno, Willy, ¿cómo la...? Eh... Uy, ese tío va un poco tarde, eh Creo que se va a poder comer bastante Vale, momento Vale, se va a mover probablemente No, tío Ahí tenía que haberle pegado una rafa Me está subiendo con la tontería Me está subiendo con la tontería De hecho, está aquí ya No lo has llevado No, no Vamos a ir a pincho de tortillas No, no, no Ojo Venga, muerto Justo además Justo además 49 de vida para... Para... Para echarme esto Eso no me queda uno Vamos a coger el misil Tiene mejor pinta Y nos vamos, chicos Seis de estos Vale, pues... Vamos a llevar todo bien, ¿no? Hay que meterse justo en la montaña El primero que llega a la montaña ganó la partida Bueno, tenemos el lanzagranadas, eh Perdón, el lanzamisiles Con esto podemos reventar bastante bien Vamos a vigilar que no haya nadie por aquí abajo Vamos a vigilar que no haya nadie por aquí abajo Vale, muy bien Y es casualidad que llevo dos partidas Bueno, tres partidas En las que he muerto Con más de... Ocho, nueve kills en la final Y esta partida Que parece que me la van a regalar Que solo lleve cuatro kills, tío Eso sí que da rabia Una final Que en esta partida Si me hubiesen matado Me hubiese dado igual Ojo que como me maten ahora Eso sí que va a ser las risas Uy, ese tío Como me maten ahora Esto sí que va a ser las risas Vale, poco se habla de lo flipado que está este tío Que se piensa que me voy a sumar la cabeza Como tienes que venir tú ¿Te piensas que de verdad que me voy a asomar la cabeza? Fortuna, ¿De verdad te lo piensas? Esto va por el... Vale, esto me da igual A ver, por qué vamos a subir para arriba Por el tema Bien Vale, pues voy a ponerme por aquí Capaz de que dispare justo al árbol Pues estaba disparando al árbol No sé si para qué Igual simplemente había fallado Que me voy a asomar, tío Es un tonto Te va a pillar Vale, ahora corres No Ahora sí ¿Te piensas que soy tonto? ¿Te piensas que soy tonto? Chicos, victoria Muy sencilla la verdad Cinco kills Y oye Pues bueno De punta a punta del mapa Como estamos acostumbrados Del cine Hasta aquí Espero que os haya encantado Dejar un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente video Por ahí Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!